bla 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 periodismo espectáculo drag para estar enterado de las últimas noticias del mundo drag visita bla 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 noticias punto com no olvides suscribirte al canal darle click a la campanita para recibir todas las notificaciones así como comentar y compartir el vídeo también seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba señor bla 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 tv y escuchar nuestro podcast disponible en apple podcast y spotify hola amigos yo soy el señor bla 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 y en esta ocasión vamos a hacer el conteo de los 10 mejores momentos de la primera temporada de drag me to dinner el programa de comedia que simula ser un reality show de cocina donde dos parejas de drag queens compiten por llevarse el premio de cada uno de los episodios este programa es conducido por neil patrick harris david burtka jane faguz y murray hill además de contar con bianca del río como parte del jurado en cada episodio de la serie dos parejas de drag queens compiten por realizar la mejor fiesta temática misma que será juzgada por el equipo de jueces conformados por neil patrick harris bianca del río jane faguz y david burtka para la preparación de la fiesta las reinas deben decorar de acuerdo a la temática que les haya tocado para su fiesta preparar alimentos y bebidas además de realizar una porción de entretenimiento por lo que tienen un total de 90 minutos para realizar todos los preparativos al final del episodio luego de la deliberación de los jueces se nombrará a una pareja ganadora el programa que se estrenó el pasado 31 de mayo en la plataforma de streaming hulu en los estados unidos contó en su primera temporada con un total de 10 episodios lo que representa un total de 40 drag queens que participaron dando la oportunidad a queens que no habían estado en un reality show antes y también a veteranas y experimentadas drag queens de dragula y por supuesto de rupo drag race empecemos con el conteo 10 los premios ofrecidos a las concursantes es bien sabido que todos los reality shows de competencia anuncian en cada uno de sus episodios los premios que se llevarán las ganadoras por lo que en drag me to dinner no se aprovecharon la oportunidad para burtas 9 la forma en la que resolvieron un problema de kobe una de las cuestas jennifer good sufrió kobe 19 durante el rodaje del episodio sin embargo eso no evitó que fuera incluida en los episodios de la temporada puesto que con un poco de creatividad y un mucho de pantalla verde y edición lograron hacer que participara en todos los episodios del programa ya sea como una cabeza de la antigua grecia simulando ser un bebé o convenientemente quedando atrapada en su camerino 8 todas las caras de bianca del río sabemos que bianca del río es la reina de la indecencia y del humor negro así como que tiene poca paciencia y nula importancia por los actos políticamente correctos es por ello que sus reacciones ante ciertas situaciones en el show fueron demasiado divertidas y terminaron robándose las escenas 7 la decoración de calzones de alexis mateo y miss band y en su vídeo world esta es una referencia que todos los latinos entenderán ya que hace honor a que en los barrios es común ver tendederos con ropa interior 6 cuando prueban la terrible gelatina de nina west y ginger minch al hacer una fiesta de tupperware es imposible no pensar en la preparación de las gelatinas en sus emblemáticos moldes sin embargo el hecho de que los jueces se atrevieran a probar la gelatina que tenía especias y salchichas fue algo que es digno de reconocerse por lo horrible que suene 5 torgy y kiki bull change hacen el baile del hot honey rug completo la hija drag de torgy thor kiki ball change tiene trayectoria dentro de broadway y en el segmento de su sketch como parte del show de entretenimiento ambas hicieron la coreografía del hot honey rug uno de los números emblemáticos del musical chicago y debemos de reconocer que lo hicieron a la perfección considerando el muy ilimitado espacio que tenían para hacerlos del musical ¡Suscríbete al canal! 4. Jinx Monsoon y Ben de la Creme cocinaban a sus invitados Si algo tiene Ben de la Creme y Jinx Monsoon es química al momento de compartir un escenario y de hacer comedia física. Sin embargo, ni el público ni los jueces se esperaban ser sazonados pues iban a hacer el almuerzo de las reinas durante su sketch. 3. Trinity The Talk recibe los alimentos boca a boca de uno de sus ayudantes Vivi Sahara Benet y Trinity The Talk definitivamente querían ganar su episodio y lo más sorprendente del mismo fue que Trinity recibió de la boca de uno de sus asistentes que les pusieron en el programa sus alimentos no una, dos, sino tres veces. 2. Miss Vanjie trata de sabotear. El equipo de Alexis y Vanjie querían ganar en definitiva, es por ello que sabotearon al equipo contrario en dos ocasiones, la primera con éxito y en la segunda fueron descubiertos. David, ¿hacías conocido a Marty cuando ella bebía? Ok, vamos a hacer nuestro agua. Oh, creo que hay un saboteo que está pasando. No te pierdas. No te pierdas. Como siempre. Veamos esto. Benji. Benji. No, 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 no. Benji, ¿qué? Benji, debes confiarme. ¿Qué te gusta? 1. Manila Luzon y sus múltiples intentos por promocionar Hulu, o mejor dicho, la receta del pollo. En un intento por promocionar la plataforma de streaming donde se emite Drag Me To Dinner Hulu, Hanifan le pide la receta del pollo que está comiendo a Manila Luzon, quien tenía la simple tarea de mencionar que la podía encontrar en Hulu. Sin embargo, después de miles de intentos y que el pobre Neil Patrick Harris se desesperara, la reina al final logró hacer la mención. ¡Oh, make it stop! ¡Make it stop!